Este, y por eso sale... Yo creo que hasta le dio vergüenza decir lo que estaba diciendo, porque la cara yo la conozco a ella. Y le dio como vergüenza lo que estaba haciendo. Yo estaba enamorada del pibe porque era la primera vez, más allá del sexo, o sea, yo no necesito tener sexo para sentir cosas por alguien. Digo, él me mostró ser una persona y tener un corazón que a mí realmente me llegó y me enamoré. Él no entiende cómo una mujer se pudo enamorar de él. Creo que ahí pasa la cosa. Pues ya es delirarse ella, salir a mentir de esa forma solamente porque te está pagando o porque hiciste un arreglo para promocionar tu obra. ¿Tuviste sexo con Ricardo Ford? Ahí ya te tuve que decir que no. No. Yo creo que le dio vergüenza. Yo la vi en la cara y le dio vergüenza porque aparte se quemó ella porque la gente la está odiando ahora. Bueno, lo que está haciendo es este... es como extranjero, le mintió a todo el mundo. Le mintió a todo su público, le mintió a la gente. Pero digo, besos se daban nada más que socialmente, delante de la gente. No, a veces en la casa también. En la casa también. ¿Y nunca te tocó como un hombre? Sí, pero nunca concreté. ¿Y con los chicos estos se charlan? ¿Preguntan por una mamá? No, no, no saben perfectamente su realidad. Como cada chico en el colegio tiene, algunos tienen papá y no tienen mamá, otros tienen mamá y no tienen papá. Bueno, ellos tienen a papá, tienen a Marisa, tienen a Marta, que son las niñeras, a Gustavo, gente que los quiere y a su familia. No preguntan, ¿por qué no tengo mamá? Porque saben la realidad, nacieron con esa realidad. Entonces, esa es su realidad. Y en la calentura digo, bueno, si yo me pongo polvos en la nariz y vos te comés bailarines. Pero desde un lugar, digamos, de calentura, ¿no? Porque piensas, a ver si entendés que no piensas. Por mí comete lo que quieras, que me comés pochoclo, comés pochoclo, a mí me c***o un huevo lo que te comes. Como te debe importar nada lo que yo me como, o dejo de comer, o dejo de ponerme. ¿Vos te pensás que yo necesito esto? Yo necesito esto. No me hace falta. Bueno, tranquilo, tranquilo. Una de las chicas jugó el rol de madre, jugó el rol de la novia de Ricardo, la novia de papá, y se prende mucho con ellas. Los chicos jugaban mucho con Virginia, estaban muy unidos. Pero después vino, cuando vino Erika también, y ahora con Claudia son muy cariñosos. Y cada vez que está acá, se llevan al cuarto y juegan con ella. Pero no la toman como una madre, la toman como una, como una, como una, no una de papá, como una amiga. El polvo en la nariz, que ahora, en la realidad lo escribieron los tres no sé qué asistentes del asistente del c***o, un huevo. Lo escribió y la foto estaba la de él. Aníbal Pachano. Él dice que yo llevo pastillas allá adentro y que yo vivo en pastillado. Al decir que yo vivo en pastillado, eso se puede pensar como vivo en pastillado. Y después dijo que yo me como a todos los bailarines de Bailar por un sueño. Yo dudo que cualquier persona en OM va a contestar equilibrado. Se sale, pero está en una culpiada de aquella. Se sale lo peor de lo que tenés adentro. Así que para que te quede claro que te respondí desde el lugar de la misma que me tiraste. Porque yo lo tiré con humor. Dice que llegamos a fin de año, el verano se les acaba y tiene que promocionar su obra. Y se tiene que pelear con alguien. Y Pachano, no vendés como vos decís que vendés, papá. No vendés, es pura mentira. Entonces tenés que pelearse con alguien para tener prensa, para salir a hablar boludeces como sale a hablar. Porque si tiene que hablar su obra, se muere de angustia. La gente de mi Facebook puso, como si fuese yo, por lo menos yo no me meto polvos en la nariz. Polvos en la nariz, yo no estoy, aparte no dijeron Aníbal Pachano, dijeron Galerita. Ah, pero no lo dijiste en televisión, ¿no? No, 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 no. Ah, ok. Yo después sí lo aclaré, yo lo dije, pues sí lo pienso y tengo la voz para decirlo. Por lo menos yo, Ricardo Ford, si él dice que yo me veo pastillado, por lo menos yo, Ricardo Ford, no me meto polvos en la nariz. Yo, a la que ustedes entiendan lo que quieran entender, es una cosa. Yo, Ricardo Ford, no me meto polvos en la nariz. ¿Qué vas a hacer con él bailando? ¿Volvés, no volvés? Eh, no sé todavía, estamos ahí, estamos viendo... Acá vemos que llegó el chato, le tenemos por ahí el chato a Joppa, que están sentados muy relajados. ¿Lo van a convencer o no lo van a convencer? Venimos, venimos a hablar. Viene a hablar. Viene a hablar con un amigo. Exacto. ¿Y qué tenés ganas? Eh... ¿O te vas a Miami y te tomás ahora el avión? No sé. No sé, creo que mañana vamos a Miami. Vamos. Porque ya tienen avisa, otras boludez que dijeron por ahí. ¿Cómo se van mañana? ¿Así y de repente preparan un viaje? Nos íbamos a ir hoy. Nos íbamos a ir hoy. Me voy por dos días, tres días. O sea, puede que estés el lunes en Miami. No lo sé todavía, no lo sé. A él me encantaría, el año que viene sí. El año que viene seguro que voy a estar. Si Marcelo me lo quiere y me permite, me encantaría. Eso seguro. Guardate un poco. Un poquito, un mes. ¿Y no sufren cuando, por ejemplo, vos te peleas con alguna de las novias o después va a aparecer peleándote, qué sé yo, ahora con Virginia? No. Sufren cuando ven a ella en la televisión atacándome, eso sí. Ah, ¿sí? Eso les, pues no pueden entender cómo antes esta mujer lo quería a papá. Claro. Y ahora les la, lo está, lo está atacando. ¿Cómo fue la relación con tu viejo? No, con mi padre tuve una mala relación siempre, la tuve siempre. Ajá. Nunca, no fue un hombre que me dijo, ya lo dije varias veces, que nunca me dijo que te quiero ni que me embarazaba ni me daba cariño. Eso lo tenía de mi madre, no lo tenía de él. Este, una persona muy dura, muy, muy de, muy recta, este, con muchos códigos, muy honesto, muy honesto, pero como padre muy, tal vez equivocado, pero no me daba afecto. Mi padre fue tremendamente malo conmigo y yo a mis hijos le doy todo el afecto del mundo. Ajá. Eso no es que lo aprendo de mi padre, eso hay que tener dos dedos del cerebro para darse cuenta que hay que darle afecto a un hijo. Claro. Mi gran ausencia es el afecto en mi vida y por eso necesito tener afecto y tratar con gente alrededor todo el tiempo y sentirme querido y sentirme aceptado, este, porque mi gran carencia en la vida fue el afecto, eso seguro. Las navidades eran tremendas, pues íbamos todos a cenar a un restaurante, a una familia y era toda discusión, toda pelea, mi padre discutía con mi mamá, todo me acuerdo, era pelea todo el tiempo. Ahora, ¿disfrutaría de tu éxito actual? No, no, me gustaría saber qué es lo que piensa de todo esto, que tal vez no le gustaría, tal vez criticaría algo. Pero te pondría en la tele o cambiaría de canal, ¿qué pensás? Creo que cambiaría de canal, pero lo que yo quisiera saber es si él aceptaría que al fin llegué, que él decía que yo jamás iba a llegar, que jamás iba a ser famoso. Dicen que una de las grandes pegadas tuyas, o mérito tuyo, fue lo de la barrita de cereal. Sí, lo traje yo a Estados Unidos y en ese momento mi padre no sabía qué era eso. Hoy debe ser uno de los productos más exitosos de la empresa. Que más se vea y que más se ha copiado, todas las empresas han sacado el mismo producto. Y como ese hubo muchos productos que yo inventé, yo creé, y que no los sacaba, mi padre decía que no se iba a vender, y a los cuatro meses salía la competencia con el mismo producto que yo había inventado. ¿Vas a la fábrica? No, no, no. ¿Pero porque no te gusta o porque, no sé, tenés vedado el ingreso? No, no, yo soy dueño de la fábrica, así que voy a tener vedado el ingreso. Cuando yo decidí trabajar en la fábrica, mi padre me empezó, quiso que yo esté una semana en cada sección, para aprender de la fábrica. Desde sección chocolates, que es donde se hace toda la mezcla del chocolate, los ingredientes del chocolate, hasta la última sección. Entonces estuve toda una semana por semana, siendo por cada parte de la empresa, aprendiendo cómo se hace un chocolate, aprendiendo cómo se envuelve, aprendiendo cómo se mezcla, aprendiendo cómo... todo. Sé perfectamente cómo se hace un chocolate, sé perfectamente cómo se mezcla, sé perfectamente qué es un buen chocolate, qué es un buen chocolate. De hecho, antes sé lo que nadie sabe, porque viví así en una empresa de chocolates. Así que... Te voy a hacer una pregunta, lo más llan y directa que pueda hacértelo. Yo te pido que no lo tomes a mal de antemano, si lo tomas a mal... No, 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 pero justamente... A ver, pero si lo fueras, ¿tendrías inconveniente en decirlo? No, si yo fuese gay o no fuese gay, no lo dirías tampoco. No tengo por qué decir lo que llevo en mi cama. Eso para mí... Pero, por supuesto que no, pero lo usan tanto para sacarte. ¿Vos vas por la vida así diciendo que soy heterosexual? No, pero no importa cuál es la sexualidad de la gente. Entonces, pero eso está hablando... ¿No tenés ganas a veces de sacarlo del medio de la mesa? Es que yo no lo pongo en la mesa. Yo lo que hago en mi cama es mi problema con la persona que lo hago en mi cama. Yo no tengo por qué estar contando con quién lo hago o con quién no lo hago. En este momento estoy con Claudia Sardón y estoy feliz con ella y ella creo que no tiene nada por qué quejarse. Entonces, que digan que yo soy gay o que no soy gay o que ando con tipos... Lo van a tener que seguir diciendo y lo van a seguir diciendo, pero la única persona que va a saber lo que pasa en mi cama soy yo. Y Claudia, que es mi pareja. Sí, para terminar. Marqués, sos feliz... Por ahí es demasiado decir, sos feliz. Soy feliz, soy feliz... ¿Vas a volver cantándola? Vamos que Navidad es una fiesta... ¿Sos feliz? ¿Tenés momentos de felicidad? Tengo momentos de felicidad, chicos. La felicidad es un camino que recorrer, no una meta. La felicidad no es una meta. Yo quiero ser feliz, voy a llegar a ser feliz. La felicidad es un camino que vos estás recorriendo todos los días. Hay momentos que lo logras, hay momentos que no, hay momentos que sí. Entonces, tenés que lograr disfrutar de cada momento de tu vida y sacar lo mejor de cada momento.